Bienvenidos a DPS Televisión, a todos aquellos que nos veis desde España a través del canal internacional. Saludamos a los espectadores de toda España y de todo el mundo. Ahora en unos instantes retransmitiremos para todos ustedes la exhibición de gimnasia rítmica de Navidad. Una exhibición que será muy especial, puesto que han participado en torneos internacionales y que siempre con todo su cariño nos muestran una gran exhibición aquí y a todos ustedes. Vamos a recordarles rápidamente cómo nos pueden seguir. Hay tres pasos importantes. El primero que tenéis que dar es el de la página web, dpstelevisión.blogspot.com. Redes sociales, el segundo paso, redes sociales de Facebook y Google+. Canal internacional, que es dentro de YouTube. Y luego también nos pueden seguir por el correo electrónico. InfoDPSTV.com será vuestra puerta de Internet para todas las dudas. Y bueno, solamente queda decirles que nada, que se queden aquí con todos nosotros porque vamos a vivir el espectáculo deportivo más internacional en el municipio de Punta Llana. Y sin embargo, es una gran ocasión poderlo ofrecer desde aquí. Como siempre, el año pasado fue un éxito y este año esperemos que también. Y bueno, gracias a todos y comenzamos en unos minutos. No se muevan, esto ha sido solamente el comienzo. Hasta luego.